Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela, tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela, tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Y en la sombra de tus alas yo me acercaré a ti Mi alma te anhela, tiene sed Mi alma te anhela, tiene sed Mi alma te anhela, tiene sed Ow, tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tú te estás Me has sostenido Oh, tu diestra Me has sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios porque su diestra Siempre nos ha sostenido Tu diestra de poder Siempre nos ha sostenido Gracias Señor Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una y otra vez Tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Gracias Señor Mi socorro Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Vengo a ti Cansado Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Pídele que te sumerge Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Sediento de ti Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Vengo a ti Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Y aunque la lucha he ganado Y armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón 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 Estoy sediento de ti Sumergeme en tu presencia, Señor Sumergeme en el río de tu espíritu Sumergeme Lo necesitamos, Señor Sumergeme Sumergeme Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Mi esperanza de vida eres tú Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres Dios Solo tú eres padre, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey, grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor El mundo que creaste, humilde viniste Pobre Pobre te insiste por amor Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Solo tú eres digno, eres asombroso Para mí Para mí Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Solo tú eres digno, eres asombroso para mí Nunca sabré Cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Y eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Y eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a adorarte, vine a apostarme Tú eres digno, eres asombroso para mí Ayúdame a mirar con tus ojos No quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad por Jesucristo Ayúdame a mirar con tus ojos No quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad por Jesucristo Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad por Jesucristo Te pido la paz para mi ciudad Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro Ahora me humillo y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Si, Dios, ¿a quién iremos, si no a ti, Señor? Si mi pueblo, que invoca mi nombre Se humillara, yo su tierra sanaré Te pido la paz para mi ciudad Si, Dios, te pido perdón por mi ciudad Si, Dios, te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Si, Dios, si, Dios, si no a ti Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor, si no a ti? ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Si, Dios, si no a ti Gracias, Señor Eres nuestra esperanza Y confiamos Bendice la tierra con paz Bendice las naciones con tu paz Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Lo puedo sentir A Jesús que está a mi lado Lo puedo sentir En el fondo de mi corazón Lo puedo sentir A Jesús que está a mi lado Lo puedo sentir En el fondo de mi corazón Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Lo puedo sentir A Jesús que está a mi lado Lo puedo sentir En el fondo de mi corazón Lo puedo sentir A Jesús que está a mi lado Lo puedo sentir En el fondo de mi corazón Lo puedo sentir Lo puedo sentir A Jesús que está a mi lado Lo puedo sentir En el fondo de mi corazón En el fondo de mi corazón Oh, 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 oh En el fondo de mi corazón Loco de amor Por el que en la cruz su vida entregó Amor tan grande, más grande que el cielo Tan inmenso, no tiene fin Sus manos, su cuerpo, su voz Lo dieron todo por mí Y aunque el murió, se entregó Todo por dármelo a mí Y me dejó aquí Solo estoy por creer en mí Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace vivir Me hace sentir Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me lleva tan alto Que puedo volar Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace siempre vivir Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Y me hace siempre vivir Su amor vive en mí Su amor vive en mí Su amor vive en mí Se trata en Jesús Todo lo que haces Todo lo que haces Se hiciste es por mí Amor tan grande, más grande que el cielo, tan inmenso, no tiene fin Su amor sigue aquí, su amor vive en mí, me hace siempre vivir Su amor sigue aquí, su amor vive en mí, me hace siempre vivir Su amor sigue aquí, su amor vive en mí, me hace siempre vivir guitar solo Vengo a ti Señor, cámbiame, renuévame Por la gracia que encontré en ti Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán Por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor, rodeame Tómame, tómame, cerca quiero estar Y ahora al esperar, nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Yo te quiero ver Cara a cara Oh Señor Señor Conocerlo así Conocerlo así Más de ti En mí Prepárame Prepárame Señor Para hacer tu voluntad Viviendo Viviendo cada día Viviendo cada día Por el poder de tu amor Cúbreme Cúbreme con tu amor, rodeame Cúbreme con tu amor, te Eliot seals Y vieres Cúbreme Por el poder de tu amor, ves Cúbreme, déjame, Muhem itゃ Montagi y moriré Pero no tezco sólo tendré Y me levantaré como Nassarilá Cúbreme, tu amor me merece Y me levantaré como Nassarilá Por el poder de tu amor Puedo conseguir todo lo que soñé Conquistar el mundo, bienes y riquezas Puedo conquistar vidas y corazones Y hacer mi historia Construirme un castigo con mis propias manos Más la vida de nada vale Si yo no vivo para Dios Cantar y contar sus obras Y ser siempre fiel a su llama Y vivir bajo su voluntad Puedo conseguir todo lo que soñé Conquistar el mundo, bienes y riquezas Puedo conquistar vidas y corazones Describir mi historia Describir mi historia Construirme un castigo Y yo con mis propias manos Más la vida de nada vale Más la vida de nada vale Si yo no vivo para Dios Cantar y contar sus obras Obras Y ser siempre fiel a su llama Y ser siempre fiel a su llamar Y vivir bajo su voluntad Y ser siempre fiel a su llamar Más la vida de nada vale Si yo no vivo para mí, Dios Canta y juntar sus obras Y estar siempre fiel a su llama Y vivir bajo su voluntad Más la vida, de nada vale Si yo no vivo para mí, Dios Cantar y juntar sus obras Y estar siempre fiel a su llama Y vivir bajo su voluntad Más la vida, de nada vale Si yo no vivo para mí, Dios Cantar y juntar sus obras Y ser siempre fiel a su llama Y vivir bajo su voluntad Yo lo que quiero es respirar tu aire Y cada día mi vida entregaría Sin reserva, Señor Es tu aire, lo que quiero respirar Yo lo que quiero es respirar Es tu aire, lo que quiero respirar Yeah, 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 yeah No, 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 no Yo lo que quiero es respirar tu aire Yo lo que quiero es respirar Es tu aire, lo que quiero es respirar Yeah, 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 yeah Yo lo que quiero es respirar tu aire Yo lo que quiero es respirar tu aire Oh, sí, y cada día mi vida entregaría Sin reserva, Señor Es tu aire, lo que quiero respirar Yo lo que quiero es respirar tu aire Oh, sí, y cada día mi vida entregaría Sin reserva Señor, es tu aire lo que quiero respirar Música Aquí estoy en la mañana y en la noche Aquí estoy en tu reír y en tu llorar Aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir Mira bien, aquí estoy Y si el sol se te ha nublado y aquellos que te amaron te han dejado Aquí estoy, aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir Mira bien, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad Aquí estoy en tus problemas y tu llanto Cuando ríes, cuando lloras Siempre he estado aquí, no te he dejado Aquí estoy, aquí estoy Y aunque no veas, no me escuches A tu lado yo estoy, aquí estoy Y aunque no veas, no me escuches A tu lado yo estoy y no te dejaré Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad Rey de reyes Merecedor de gloria Rey de reyes Príncipe de paz Mostrados hoy Venimos a adorarte Como tú no hay Otro en la tierra Como tú no hay En todo el universo Te damos gloria Te damos gloria Te damos honra Rey de reyes Rey de reyes Crecedor de gloria Rey de reyes Rey de reyes Tus tragos hoy Venimos a adorarte ¿Cómo tú no hay Representative III de albette mel salga En todo el universo Te damos gloria Te damos honra Como tú no hay Otro en la tierra Como tú no hay En todo el universo Te damos honra Te damos honra Como tú no hay Otro en la tierra Como tú no hay En todo el universo Te damos gloria Te damos honra Te damos honra Te damos honra